¿Qué es la organización empresarial? Y no cabe duda que el Tenerife es nuestro representativo, como así lo llamamos muchas veces y como es verdad. Lo que queremos es mostrarle al presidente, a Paulino Rivero, todo el apoyo de FPECO, todo el apoyo de la federación, todo el apoyo del sector de la construcción, porque creemos que el Tenerife necesita que todos lo empujemos, cada uno desde su faceta, cada uno desde su acción, toda la sociedad civil, todos los políticos sin diferencia de colores, pero sobre todo la sociedad civil, las entidades, las organizaciones culturales, educativas, empresariales, por supuesto deportivas, porque es muy importante que el Tenerife sienta el apoyo de la sociedad tinerfeña como lo siente, porque la verdad que creo que lo siente, porque todos llevamos en el corazón al tete, ¿no? Todos lo llevamos en el corazón. Entonces, lo que nos importa todo es que el Tenerife suba a primera división, porque eso es muy importante para la isla, muy importante que el club llegue al objetivo que todos queremos de que esté en la primera categoría nacional del fútbol, porque eso significa darle valor a la isla y va a significar sobre todo poner a la isla en primera división, porque el club lo va a conseguir. O sea, la simbiosis Club Deportivo Tenerife-Isla de Tenerife es inrompible, es inseparable. Si le va bien al Club Deportivo Tenerife, le va bien a la isla, y si le va bien a la isla, seguro que también el Tenerife se va a beneficiar de ello. Nos gustaría poner en valor al presidente de Tenerife, Paulino Rivero, una persona que conocemos por su gestión eficaz en distintos ámbitos, desde el ámbito municipal, desde el ámbito en el ayuntamiento del Sausal, en el ámbito insular en el Cabildo y como presidente del gobierno de Canarias. En todos los ámbitos donde ha ejercido funciones públicas, siempre ha sido una persona eficiente, que siempre ha conseguido resultados positivos allí donde ha estado, y por eso nos da una seguridad tremenda que él esté al frente del club y pueda llevar la rienda del club de una manera tan profesional como siempre ha llevado todas las cosas en todos los sitios donde ha estado, por lo que es una seguridad también para el club contar con una persona que tiene la suficiente capacidad interna, interior, de transmitir a los demás trabajo, de transmitir a los demás optimismo y sobre todo de transmitir que hay que hacer las cosas bien, que hay que ser eficientes, que hay que ser rápidos y que hay que cumplir con los objetivos. Siempre él ha dicho en cualquier parte donde ha estado ocupando cualquier puesto político que hay que cumplir los objetivos que se ponen, se planifican. Y él, mientras estuvo en la política, siempre cumplió con todos los objetivos que se planteó, tanto como alcalde, como consejero insular del Cabildo, como presidente del gobierno. Por lo tanto, es una seguridad y a nosotros, como ciudadanos de Tenerife, como aficionados del club, nos da una seguridad que Polina Rivero sea el presidente del club. Gracias por ver el video.